TikTok, la red social más viral del momento con millones y millones de usuarios día tras día Muchos tiktokers muy reconocidos a nivel mundial han montado diferentes empresas gracias a esta comunidad que han creado en la red social Y muchos de ellos han montado restaurantes, sí señores, por eso el día de hoy junto a Cristian González y Natalia Guzmán Nos vamos a dirigir a tres de los restaurantes más reconocidos de tiktokers acá en la ciudad de Bogotá Y vamos a ver si son solo marketing o en realidad tienen un gran restaurante Ya nos encontramos en el primer lugar que vamos a visitar el día de hoy Es de nuestros amigos de Aliento de Dragón, Cristian, ¿qué has escuchado hablar de ellos? No, no mucho, solo he visto sus tiktoks y tienen como... conozco la salsa, o sea la he visto, de resto nada, ni siquiera sabía que tenían un restaurante Es por primera vez, es su primera impresión Yo pensaba que solo vendían salsas Ah, ok, ok, no, ellos también hacen reseñas de muchos lugares y pues el día de hoy pues venimos a visitar su local Que lo montaron hace mucho, o sea, creo que lleva un mes o menos Ah, bueno, por eso no lo conocía de pronto Por eso sí, claro, apenas está en el proceso de volverse famoso Pero pues tiene pollo como picante al estilo Nashville, que es como el toque central de acá del restaurante ¿Nashville es de donde es super mal? Creo que sí Datos que aportan, ¿no? ¿Sirven, no? Así que bueno, vamos a entrar, vamos a pedir, hay varios tipos de platos y pues esperamos que les guste harto Yo no soy tan fan de la comida muy picante, a Cristian sí le gusta harto el picante ¿Cierto? Yo pensé que yo iba a tener una lata más de dosis así No, pero no Bueno, esto sí es el atendido por sus verdaderos propietarios En caja nos encontramos con uno de los parceros pues de Aliento de Dragón Vamos a ver, nada mejor, él nos va a recomendar lo mejor de la carta Usted vino a hacer una publicidad, ¿no? Me trajo de gancho ciego Siempre es lo mismo, es la primera vez que yo me veo con el señor Vean, el otro está ahí, ¿no? Con la farándula No, Dios mío, yo a pedir una foto Vivimos fue al lugar que era Bueno, nosotros nos especializamos el tender Que son trozos de pechocas de pollo Entonces puedes pedir receta nazi Que tiene la mente picante Que hace un apanado O sea, no hay niveles Es una receta estándar O la receta nomás Que solo tiene los ingredientes Que no tiene nada de picante Y desde ahí lo que recomiendo Si te gusta el pollo como tal, así Los tenders que son cuatro tonos El cupapas O el sándwich Y un pan breos con queso Y tres tenders de cupapas Pues dame un sándwich Y el sándwich de picante Vean, estas son las Estas son las salsas que ellos venden Las que yo les digo que conocía Se ven extremadamente picantes O sea, pero de verdad Se ven muy Uy, esta es un color muy raro Esta es de un color muy extraño Ya nos entregaron por acá Nuestro sándwich estilo Nashville Que fue lo que terminamos pidiendo Y unos tenders Que son como pues unas piezas de pollo Así que este está sin picante Este sí es estilo Nashville picante Igual nos dijeron que es un picante ligero Pero pues toca ver Y acá uno le puede agregar más cosas Le puede agregar este Esto que es cebolla y chucrut Que es sin picante También este que es extra picante Que trae habanero Y todas las salsas pues de añiento de dragón Parece una pregunta ¿Cuál es la más picante? Esta, la sangre La sangre es la más fuerte de todas Ok Pruébelá Entonces esa es la que vamos a probar ¿En una papa? Yo tengo aquí a un té ¿Por qué? ¿Así? ¿Más? No No Pero no Oiga Si está andando Ahí Ahí Fuerte Sus ojitos se le apachurraron los ojitos ¿Esa es la más fuerte de todas? ¿Esa es el juego clásico? ¿Un poquito más? ¿Más de leche? ¿Esa es más de leche? ¿De leche o...? Uy eso pica re harto Uy Cristiano Se la tiene que probar Uy no Así con la papita Venga la prueba y yo lo grabo Ya no Pues lo bueno es que como son naturales Entonces pica mucho pero baja rápido No sé qué ahí como pega No sé cómo dos picantes que probamos Me empezó a cascar la cabeza Pica, pica Uy pica como... Yo leí un 8 No pero baja rápido Baja rápido Baja rápido Ya no me muere en bajarlo Me empecé a lutar Uy eso no se lo come nadie ¿Qué no? Aquí está Le doy un 10 y esto acaba de sobrar harto así que todo sí así que cristian metámosle ahí que le quiere meter eso está la sanduíchito así nomás que se pronto trae picante eso todo está contaminado acá nos encontramos con natalia nos está acompañando el día de hoy y vamos a decir que pruebe un poquito de la salsa pero un poquitico nomás ya me va a ser maldades no 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 como se le ocurre no nata es la persona de las que yo conozco más mala para el picante con papitas y un toquecito y tiene el agua cerquita ahí no es harto pero bueno ahí está pásalo pasan los ratos de la droga pica no no pica tanto en definitiva esta salsa es el diablo lo dejo sentadito no yo tengo la lengua todavía pringadita así que bueno pruebe primero el sándwich cristian cristian le agregó la cebolla que vieron ahorita es una cebolla en curtia que es en curtia como marinada que la dejan un tiempo como como con vinagre y otras especies tiene muy buena pinta si el color del pollo me gusta si él tiene muy buen color y pues a lo que hay que tener en cuenta es que este viene con la restante que es ligeramente picante está muy bueno no es tan picante picante leve sabroso bueno porque el pollo en la mayoría de lugares es muy seco está jugosito como aprobar está mojadito uff está bueno sí 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 interesante sí 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 que es como mojadito eso me gustó lo que dice cristian es verdad si está jugosito y no está tan picante las papitas vengan las vamos sin picante está grande las presas está bueno sí creo que son pechugas o sea filetes de pechuga está bueno diciendo que está está más seca es verdad esto está el del sándwich está un poco más jugoso está bien está está bien está bien esto está normal está normal ese está bueno ese está es un buen producto no es así con razón el señor nos dijo que el que le compraba un tarro le compraba el otro como al año sí claro dijo que por eso sacaron otra una línea como más family piel o sea como sin tanto picante porque esa cabeza la primera salsa que sacaron y que no que pues una persona compra esto y dura un año para acabársela y probamos y está caliente empeora es que sólo le toca la lengua y pum le pega el pringonazo lo ponía uno a sudar no sí yo tengo doble saco el botón lo ponía uno a tu Ya probamos la salsa más picante, ahora vamos a probar esto que se llama escamas de dragón. Vamos a coger por aquí esta fresita, que es de helada que es pues un poquito picante. Ahí. Ahí está. Pues la verdad yo nunca he probado así como algo seco que pique. Vamos a ver. ¿Para qué le eche muy poquito? Sigue sabiendo al pollo. No, no pica mucho, venga, mire, prueba. No, en serio no estoy haciendo show, no, es que pique mucho y... No se siente casi. Sí, no, está picante, no. Lo más picante es esta. La sangre de dragón. Buen nombre. No, el nombre le queda perfecto. El nombre le queda perfecto. Está picante de verdad. Listo, ya terminamos por acá. Muy bueno, muy delicioso. Yo me quedaría con el sándwich. El sándwich me pareció muy bueno, me pareció mucho mejor que los tenders. Sí, me gustó más también el sándwich. El mejor plato. El mejor plato, la verdad. Y el picante, si usted viene y quiere vivir una experiencia diferente, pruébelo. Pero con responsabilidad. Exacto. Así que bueno, Cristian, ¿cuánto costó el sándwich? El sándwich costó 34 mil. ¿Y los tenders? 30 mil. Así que ya saben, si quieren venir por acá en pantalla les estará apareciendo la dirección de Aliento de Dragón. Y nos dirigimos a nuestro siguiente restaurante, que casualmente también es de dos personas. Ah, Tik Tokers. Tik Tokers. Casualmente para este video. Casualmente para este video Tik Tokers. Increíble, no se lo pierdan. Y hacen videos de cocina. Ah, no me voy a decir que uno tiene el pelo largo. No, eso es un... Es breve. Se unta en un palito. Sí. Y la idea es que lo prueben así. Así. Es la más picante del mundo. Es la más picante que se puede conseguir. Hay más picantes, pero son prácticamente imposibles de conseguir. Entonces, comercialmente es la más picante. Vamos a probarla. Cristian lo quería. Uy, miren el arroz, es negro. Son 10 minutos de dolor. 10 minutos. 10 minutos es mucho. Y no se puede tomar nada. Así que la idea sería que es 3 minutos y como no toma nada. En esos tapos viene la soldadura de tu voz. No, no, no. Esa es la medida que le hacemos a todo el mundo. Este reto lo ha hecho a todo el mundo, marica. Hasta el momento no ha pasado nada. Grave. No, ya me está valiendo el estomago. No, yo lo he hecho. Listo, entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí, me cae. Y ya se fue la lechecita. ¿Qué tal? ¿Si pica? Mucho. Me están sintiendo las piezas. Perro, creo que nos pasamos. Está muy bravo. Horrible. Esto es lo más picante que he probado y que voy a probar en la vida. Muy picante, mucho. O sea, pero inigualable. Si usted cree que usted es bueno para el picante, usted es un bobo. Esto pica más. Ya mejorcito, pero no, sí se siente muy feo, sobre todo en la garganta. Me empezaron como a sentir como cosquillitas en las piernas, pero no. La lechecita del suero costeño ayuda mucho y ya estoy bien, la verdad. Pero sí pica mucho. Le dio la palia. Ya hemos dos semanas llenas, vamos a hacer un chisterato. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Ya han pasado aproximadamente unos 10 minutos desde que probamos la salsa, pero pues a Cristian sí le pegó muy duro. ¿Qué siente ahorita? No, ya me estoy pegando nada, porque me está viendo el pecho. De pronto olvidó, no lo podemos terminar con Cristian, pero lo tranquilo es que lo vamos a cuidar. Así no se que no sea un hospital o lo que sea, pero no creo que sea necesario un hospital. Vamos a ver. Uy, no, es que se pasa el límite. No, sí, o sea, eso ya no es chévere. No, no, no. O sea, ya es otra cosa. Lo que Cristian dijo ahorita, si usted cree que usted es bueno para el picante, usted es un bobo, o sea, eso es una cosa impresionante. No lo intenten en casa. Si no es el verdadero, no lo intenten en casa. Ese no lo intenten en casa. Uy, no, 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 increíble. Ay, me está abriendo el pecho de bajo. Ya llegamos al segundo lugar, pero pues Cristian todavía no se ha recuperado a su 100%. ¿Qué sintió Cristian? Ya que está un poquito mejor, cuéntenos. Pues o sea, en el picante, lo más picante de lejos, pero es que ya eso no, ahorita estaba diciendo que eso no clasifica como comida. O sea, eso ya es tan fuerte que causa malestar. Ya me empezó a oler el pecho demasiado, me dio mareo. Ya tenía como calor, pero estaba frío. O sea, no, me sentó muy mal. Ya es otra cosa, eso ya no. Sí, es algo muy diferente. No es como que usted le vaya a echar eso a unas papas y se las coma. Exacto. O sea, no, usted no se puede comer eso. El señor nos dijo que eso ya ni siquiera era como natural, no era como con chiles, ahí nada de eso que usted imagina, sino que ya era como con químicos y ese tipo de cosas para poder hacer que eso pique tanto. Sí, ya pasa lo natural a lo químico y ahí ya eso es malo. Es verdad, o sea, no, 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 no. Lo que yo les decía, quizá para vivirlo una vez, está bueno, pues uno pasa el sustico, le duele, pero no es algo que vamos a seguir haciendo, ni que ellos hagan, ni que alguien en sus cinco sentidos haga. Así que bueno, ya nos encontramos en el siguiente restaurante que está por acá, es al lado del centro comercial andino y este se llama Kitchen y es de The Kitchen Brothers. Son unos hermanos que hacen recetas, los dos son chefs y pues crearon este restaurante. ¿Cómo lo veo? ¿Los conocías? A uno, había visto a uno que se me muestró al otro, no, la verdad no. Y no sabía que tenían un restaurante. Es un restaurante, este sí es un restaurante, digamos, con más platos, por decirlo así, que se mete en diferentes gastronomías, entonces encontramos platos fuertes, postres, entradas, también tiene una barra de licores muy buena, así que el día de hoy, pues también por nuestra situación estomacal no nos podemos aniesgar a comer demasiado, igual ya comimos, vamos a pedir un plato fuerte y un postre que vi que es muy rico, que es como una almohada, el postre. Entiendo. Yo vi que estaba muy buena, así que vamos a entrar y creo que de plato fuerte estoy pensando en pedir un arroz, como una paella criolla, creo que se llama. Bueno. Así que vamos para adentro. Ya nos llegó por acá lo que ordenamos en The Kitchen Brothers y pedimos una paella criolla y de postre, esto es una torta de almohada, que al parecer viene con un helado, que supongo que es de vainilla, viene con dos salsitas más, pero bueno, la paella tiene una gran pinta. Buena presentación, trae florecitas, claro y como salsita blanca. También nos comentaron acá que si tienen muchos platos, es una carta muy amplia, pero que todos lo tratan de asociar a lo colombiano, además nos contaron que abrieron en febrero, o sea, llevamos un poquito, llevamos unos cinco o seis meses pues acá al público, pero hay lugares muy bonitos. El lugar es elegante. Y aparte la zona en donde está ubicado, que es muy bueno. Le dio pena entrar con el casco. Claro, y con la cara roja. No, y todo picado y sobándome el pecho. Dijeron, ese más viene apuñaleado. Bueno, vamos a probar primero que todo, la paella. Comience, señor Christian. Listo. Trae camaroncito. Antes de este picante me muero. No. Me matan. Hay quien carga con el muerto. ¿Los de allá o estos? ¿Yo? Está buena. El arrocito tiene un buen sabor. Los camarones les falta un poquito de sabor. El arrocito está muy bueno. Sí, lo probás. Con matica. Aunque los camarones no es que se caractericen por tener mucho sabor. Sí, es complicado darle sabor a un camarón. Al pescado en sí. Es verdad. Está bueno, está bueno. El arrocito está muy rico. Me recuerda como lo sé, bueno, muy coloquialmente. No es nada profesional. Como un sudado, como cuando le echó la salsita del sudado al arroz. Es verdad. O sea, me pareció como ese guisito. Pero no está rico, está muy rico. Bueno, ahorita les voy a comentar los precios porque, pues, sí suben harto en comparación a aliento de rasgos. Así que vamos a terminar de comernos esto y le damos al postre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos terminamos la paella con un costo de 69 mil 900, 70 mil pesos prácticamente. No sé, digamos que esto es para una persona. Sí, claro. Esto es para una persona y, pues, no sé, no traía carne, por decirlo así. O sea, yo sé que la paella no trae... ¿La paella trae carne? ¿Tú estás poniendo más paella que yo? No traes camarón. No trae camarones. Trae camarones. Sólo traía camarones. Productos de mar. Sí, pero, pues, al yo pensar que era criolla, de pronto le iban a meter cerditos. ¿Sí me van a entender algo? Pero no. Era solo arrocito con un buen guisito, albergita, maticas, es como estas florecitas y camaroncitos. ¿Cómo lo ven? Estuvo bueno, buen sabor, pero siento que le faltaba como otra proteína. Claro, le faltaba como algo más. Puede ser de mar también. Puede que le metieran otra cosita, pero... Unos pedacitos de algún peso o algo así. Sí, algo así, de pulpito o algo así. Quedaría sabroso. Yo la verdad sí lo vi como un poquito incompleto por 70 mil pesos. Claro, resaltar que es con una persona, ¿no? Y nosotros pues ya venimos llenos, picados, entonces, pues, está bien, sí, ¿no? Con dolor en el pecho. Sí, no, no vamos a comer mucho. Ahora sí vamos con nuestro postre. Nuestra tortita de almohadana. Ahí sí. Ah, discúlpete. Gracias. Ahí está. Así que, ¿qué era qué? Primero lo probó. O sea, se prueba solito. Pruebela sola para saber el sabor de la torta de almohadana. Mírala por adentro. Tiene algo, ¿qué será? Parecerá que vendrás. Como queso. ¿Queso? Uy. Bocadillo. Uy. ¿Bocadillo blanco? Del amarillo. A ver. Ni en una ni en la otra. Es queso. Es queso. Es queso. Buenado. Porque esa torta está rica. La verdad. ¿Sí? Vale 25 mil pesos. A ver la torta de almohadana. ¿Está buena? Sí, está buena. Sí, está buena. El helado está muy bien. Sí. Es como un helado bueno. Ah. De calidad. El helado está chévere. A ver, ¿de qué son las salsas? Un helado es este. No se sabe de nada. Está como una cuajada líquida. ¿Y esto? Ah, esto sí es como un helado. Es que él decía que venía con helado. ¿Verdad, Eva? De verdad. Pero esta sí está mucho mejor que el arroz, a mi parecer. Uy, pero esa pelea está muy injusta. No, pues lo ponen a elegir entre la paella y esto. Por precio, por sabor. A mí me gustó más este. No, pues yo también me quedo con ese. Sí, sí, claro. Pero es que eso es un heladito, o sea. No, y la torta. No solo el helado, es la torta. Me parece una pelea injusta, pero también me quedo con ese. Sí. Sí. Bueno, les comento que tuvimos un pequeño problema. Yo voy a ser muy sincero. Pensé en sí decirlo o no decirlo, pero pues, vamos a decirlo. Yo pedí un agua con gas, ¿no? Y una copita así como esta de Cristian. Y pues ya al inicio, en el primer sorbo, sí, sí olía como a huevito. Así me voy a entender. Así como a huevito. Yo dije, bueno, pues, de pronto soy yo. Voy a comer picante. Estoy mal. Me la sirví tomando. Me tomé casi toda el agua. O sea, casi toda el agua en la copita. Una aguita con gas normalita. Pero es que el olorcito ya era cada vez más fuerte. Y ya terminando yo le dije, Cristian, venga, usted huela esto. ¿A qué olía? Desmiéntame. A huevito. A huevito. Y Natalia, que es la que nos está grabando, yo le dije, amor, ¿a qué huele esto? A huevito. Entonces yo dije, uy, no, pues. Pues ya no voy a pelear. ¿Ya qué? Ya fue. Entonces es cuando vinieron aquí a recoger, pues, todo y café y la cuenta. Yo le dije, uy, venga, es que es. Pues yo no dije nada, pues, a copita huelía a huevito. Y la señora llegó y fue así. Uy, no, claro. Y es que, es que este también huele como un poquito a huevito. Sí, o sea, las cosas como son. Que es que no les puedo mostrar para que ustedes huelan. Pero entonces la señora le dijo, uy, sí, no. No, me dijo, no, me hubiera dicho, yo te hubiera cambiado el agua y la copa. Y yo le dije, no, pues, yo no quería hacer como cáncer, no pasa nada. Y Cristian le dijo, no, pero, pues, una gaseosita ahí como, pues, como para compensarlo el agua. Entonces yo le dije, bueno, no le veo nada malo, traigamos la gaseosa. Pues, pero yo pensé que por el error que cometieron un restaurante de estos, pues, no me cobraban el agua y me daban la Coca-Cola. Pero, pues, trajeron la cuenta y resulta que no, cancelaron el agua. Pero igual esta Coca-Cola, mire, que me la acaban de traer, que costó 7 mil pesos. Sí, me la, sí, me la van a, o sea, sí me la cobraron. O sea, me ahorré como mil pesos, pero me tuve que jartar el agua sabiendo a fuego. Claro, las, yo estoy hablando, yo no iba a decir esto, la verdad, pero ya eso me sacó un poquito al malgueno. Así que, bueno, ya pagamos todo y vamos para el siguiente restaurante que espero que nos vaya mejor. La verdad que venía muy contento de Aliente de Dragon y aquí sí no. Los Kitchen ahí los veo mal. Ya nos encontramos en el tercer lugar. Para eso nos movimos, nos trasladamos al barrio El Salitre. Y, pues, venimos nada más y nada menos que al restaurante del TikToker llamado El Negrito. Muy popular. Muy fan. Estuvo en, estuvo en Masterchef. Estuvo en Masterchef. Se parece a usted. Y le fue bien, creo que quedó, quedó de cuartas en Masterchef. ¿En serio? El chino es bueno, el chino es bueno. Y, pues, yo los igual, desde mucho antes que tuvieran negocios, desde mucho antes que estuvieran Masterchef. ¿Christian sabe? Sí, Johan me lo presentó, o sea, me lo mostró a mí. Yo no lo conocía y sí es muy bueno. Sí, es bueno. Es bueno, creando contenido es muy bueno. Muy bueno. Vamos a ver si creando hamburguesas es bueno. Porque su negocio es de hamburguesas al estilo Smash Burger. Entiendo. Yo solo he probado unas Smash en toda mi vida, que fueron las de Maluma, las de la hamburguesa de Maluma. Sí, sí. Y no me llamó tanto la atención. Viene como muy poquita carne. Sí. ¿Usted qué tal? ¿Qué tal con las Smash? Pues, hay unas buenas, otras no tan buenas, pero no, definitivamente no son mis favoritas. Así que bueno, vamos a ver qué tal está aquí, donde el negrito. Oh, a Luis Alfonso, donde el negrito. ¡Hi! ¡Ah! Está, cierren los ojos. No, ¿está bien o no? No, ¿está bien o no? Mide uno. ¿La letra de Dios es? Sí. Ah, no, bien. Sí, siempre comeré esta burger con mucho gusto. Está bueno. No. Sólo que no se parecía yo qué es. No. Se parece un poquito a usted. El burger. ¿Estamos bien? ¿Y con bachatica? Debe viajar en su casa una pared así, ya. ¿Rústica? Sí. Es que ya todas están estucadas. Me toca romperla. Toma lo que Cristian ve y se quepa la casa. Sí, sí. Me dice, uy, mire este comedor. Pero el comedor no está bien. Póngate la cinta. No, póngate la cinta. Y si estas basuras, mire. Póngate la cinta. 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 Sí. Sí. Uy, Cristian tiene que ir a comer algo en el barril de la hora. Toma a prepararme al Quito. No me han invitado. Y hoy casi me matan. Ya no llegó por acá. La comida en burger. En burger. En burger. Acá tenemos la hamburguesa de smash. Pedimos una que se llama como la mango spice. Y acá tenemos una entrada que es un desgranado. O sea, una más horcadita. Supone. Tiene quesito costeño. Acá yo creo que la comida es, es como muy ambientada hacia lo costeño. Pues ahí tenemos al señor Números Díaz. Pues, métale, cofa. A este. A la entrada, claro. Listo. A ver qué pinta tiene por debajo. Maícito. Plátano, creo. Plátano. Es que es un desgranado de plátano. Y ya. Ah, no tiene proteína. Pues yo creo que este. Sí. Ahí tiene tocino, miren. Ah, tiene coco rallado. Bastante normal. Y le falta carne. Pues sí, es maduro y maíz. Prácticamente no. Ojalá. Ya empezaste mucho mejor. Sí, no. ¿Qué pasó? Bajaron la calidad. ¿Está muy hidránea buena? Sí. Se ve muy jugosa. Sí. Pedimos una que trae salsa de mango. Eso suena muy interesante. No suena buena. ¿También está muy buena? Sí, está muy buena. O sea, creo que hubiera el sabor en la salsita. La de Maracomar, ¿no? También está conmigo. De resto, no tiene así como, digamos, la carne, pero tiene nada en todo sabor. Es solo una carne, ¿cierto? No sé Sí, creo que son dos carnes La salsa está muy buena Yo nunca había probado esa salsa de Eduardo Romano Está muy buena la verdad Pero lo que sí que hice es así Aparte de la salsa, los que tengan ahí innovador Pero la salsita está buena Está mucho mejor que el desgranado de la hamburguesa La verdad Ya estamos por terminar Ya nos acabamos todo el desgranado Nos queda un poquito la hamburguesa Pero es que ya estamos muy llenos Y esa salsa picante no os dejó mal O sea, yo tengo dolor de estómago Cristian, pues ahí lo están viendo No, es malo Uy, esa salsa me dejó destruido Hay una pared Y pues acá la gente de Burger Muy gentilmente vieron que estábamos grabando un video Y nos trajeron esto de cortesía Pero uno, me da pena decirle O sea, me da pena decirles que no Y ahorita me da más pena decirle que pache Porque es que nadie se va a comer esto acá O sea, es que estamos muy llenos Y ya tanto dolor de estómago Pues como que no, no nos va a caer esto Pero pues para mí la hamburguesa La salsa estaba muy deliciosa ¿Cómo la vio usted? Buena, buena hamburguesa La hamburguesa me gustó Buena hamburguesa Y eso está rico Eso está bueno también Así que bueno, vamos a dirigirnos a pagar Ya les he comentado afuera los precios de todo Listo ya Está malito Yo también estoy malito de la barriga Serio Bueno, acabamos de salir Y les voy a comentar los precios La hamburguesa tuvo un puesto de 35 mil con las papas y la gaseosa Sí Bien Y el desgranado 24 mil Uy, no pensé que valiera tanto Sí, porque era poquito Y no traía nada de carne Era maduro Queso y maíz Tocineta Sí, la verdad El desgranado sí no está tan chévere el precio Así que Cristian Después de ir a estos tres restaurantes A los de los kitchen A Aliento de Dragón Y al del Legrito ¿Cómo los ordenaría? De mejor A peor Yo pondría En el tercer lugar A El Negrito Sí, porque al tercer lugar A este En el segundo lugar ¿Cómo se llamaba? The Kitchen ¿A los de los Kitchen Brothers? Kitchen se llama Kitchen Brothers Y en el primer lugar Y de verdad Con amplia diferencia El Aliento de Dragón Aunque casi me matan Imagínese Un saludo muy especial para ellos Que casi me matan ¿Literalmente? No, si fue la mejor comida Si fue la mejor comida La verdad es que sí ¿Sí? ¿Te parece? Para mí también los mejores Fueron los de Aliento de Dragón De segundos puntial Negrito Y de terceras A de Kitchen Brothers Pues por el tema Y del olorcito en el vaso Ay, yo no me acordaba de eso Claro Eso es un... Yo no me acordaba Por eso que había Para mí en tercer lugar Y ya sería eso La verdad que en Aliento de Dragón Lo que dice Cristian La diferencia es alta O sea Porque Estaba muy rica la comida La comida El sándwich de verdad Estaba muy bueno El sándwich estaba delicioso Y pues tienen otras salsas Que no son tan picantes Y están en un muy... O sea Sabe muy rico Y para mí Fue el mejor de hoy Efectivamente Así que déjenme por aquí abajo En los comentarios Que otro restaurante De influencers Creadores de contenido Tik Tokers Cantantes Artistas Debemos visitar Probar Mirar qué tal es la comida Me iré con Cristian otra vez Si se puede Sin intento de asesinato Por favor Claro que sí Así como agradecerle Por acompañarme El día de hoy Así que no siendo más Suscríbanse Denle like Sin antes agradecerle A Natalia Que estuvo todo el día En la cámara Aguantándonos Así que No siendo más Nos vemos en el próximo video Con una nueva aventura Suscríbanse Denle like Creo que ya lo había dicho Y Picos Para todos ustedes No lo ven el Pico No lo ven el No lo ven el No lo ven el Gracias.